Yo puedo así, uno, dos y tres Saca todo, saca todo La mesa, a ver, ah no pesa tampoco Bingo, anotación Miren esto, mi precioso La placa de millones de suscriptores De las coloridas Pero ¿Pero qué es la de esas cosas? ¿Qué es el emisor? No, esas cosas ¿Qué es la de esas cosas? Bueno, entonces Si este video llega A 250 mil likes En menos de 24 horas Mañana vamos a jugar verdad o reto Contra las coloridas Yola Venturas En la nueva sala de los cracks En el canal de cracks Podrán ver eso De la remodelación de la sala Hola, hola Ventureros Y todo esto es visto Porque hoy se viene Una nueva aventura Los sueños que tengas Se van a cumplir Solo tienes que confiar No dudes en ti Olvida tus problemas Y empieza a reír Aquí la diversión Estamos solo Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame turito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero YOLOAVENTURAS YOLOAVENTURAS Bueno chicos Lo vení aquí porque ¿Se acuerdan ese día Que las coloridas Hicieron una broma De que se habían robado Todo en la casa? Ah, sí Recuerdo muy bien Porque ese día Me encerraron en el baño Iratado Y sin poder hablar Sí, lo recuerdo muy bien Ah, la patria Pobrecito Lo olvidaron Crack Hoy es martes Con B de venganza Yo sé que no tiene Nada que ver Pero quiero vengarme De las coloridas O bueno Que Marco se vengue De las coloridas Muajaja Muajajajaja Sí chicos Si no han visto ese video Allá abajo en la descripción Se lo vamos a dejar Pero hoy Ha sido el día de venganza Hoy voy a decir este día Porque Vamos a hacerle una broma A las coloridas De que vamos a A robar su placa Del millón De suscriptores Y toda la casa Ay, eso lo tenía que decir yo Bueno Eso dolió Yo lo dije bien Si bien hecha Por favor No se puede solo la casa También la placa Dime algo que no sepa Es que ese es nuestro Principal objetivo Esa placa del millón Es donde más Les va a doler Buena idea Por si no lo saben aventureros Hace poco a las coloridas Les llegó la placa De un millón de suscriptores Yo había pedido Una meta de like Para que yo Rinando Se la entregaran Personalmente Allí en las manos Entregamos todo Sí, mis niñas Están creciendo tanto Mira, se creará El basti para arriba Porque Al cada día Vas colorido En el mundo Y si tú quieres Retro colorido Tienes que suscribirte Al canal de ellos Y obviamente Ver este video Que le entregamos La placa del millón Y vayan al link De la descripción Para que vean La reacción De las coloridas Al recibir la placa Del millón de suscriptores La verdad fue muy emotivo Muy emocionante Y siempre suben para arriba No suban para abajo Qué fruta Bueno, bueno, bueno ¿Qué vamos a hacer El día de hoy, Nando? Porque yo sé Que tú tienes un plan Bueno, chicos Para robarles la placa Tenemos que sacarlas De la casa Y de eso Me voy a encargar yo Yo voy a ser El agente espía Que les va a decir Chicas Vamos a ir a cenar Vamos a comer rico Vamos a pasarla bien Sí, es como para celebrar Que llegaron Al millón de suscriptores A los dos millones Exacto No, amigos Seamos inteligentes Exactamente Pero No es así de fácil, Lando No es que nada más Vamos a robar Lando 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 No es que Es así de fácil Sino que Vamos a hacerle creer Que robaron Toda la casa De corredidas A pie Golpe con golpe Yo pago Beso con beso De vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Bueno, ya, pues, bueno, ya ¿Qué te pasa? Les voy a decir Ahora mismo Coloridas Coloridas Suave Sí Sí, dile que Tienes que traerla Toda la noche Si es posible, ¿eh? Porque hay que Esmultar todas las cosas De la casa Para que parezca Que se la robaron De verdad Bueno, esa es la primera Fase del plan Entonces Tú escríbeles allí Y cuando esté todo listo Nosotros nos vamos para allá, ¿no? Porque van a estar con Nando Cierra la boca Hola, coloridas Hoy vamos a disfrutar Vamos a pasarla bien Las quiero invitar A un restaurante Ya reservé Es a la... Es más tarde Ahorita les confirmo la hora Es en una hora Entonces Para que se visten rapidito Las voy a pasar mostrando Y nos metemos en el restaurante Mira, Lando ¿Y cuándo nos invitas a nosotros A romper? No sé A ustedes no les gustan mis chistes Las coloridas siempre salgan con mis chistes Está bien Nos esperemos A que Nando Vaya a distraer a las coloridas Y nosotros haremos el recto ¡Adiós! ¡Adiós! Calamardo fue a cumplir Su parte de la misión Y espero que esa cena No le salga muy costosa, ¿eh? Y que Logre entretenerla Lo suficiente Para poder hacer Nosotros nuestra parte Ok, aquí estamos La llave yo No, yo no tengo llave ¡Por un demonio! ¡Es lo que faltaba! ¿Cómo es que me trae esta llave? ¿Y cómo entra el foca? Ah, no, sí, es cierto Nando me dejó algo Muy importante para esto ¿Qué? ¡Qué peligro! Tienes todo suavemente calculado, ¿verdad? Aquí está, papuro Y él me dijo Que me lo iba a dejar debajo del tapete Mientras distrae las coloridas Bien pensado, bien pensado Chicos, tenemos que encontrar rápido esa placa Creo que las coloridas Han hecho un excelente trabajo Con la decoración Tenía mucho tiempo que no venía para acá Y veo cambios Inmemorables Claro, hombre Sí, la verdad que sí Yo le estoy espreviendo a Nando Que ya estamos aquí Y que las distraiga lo suficiente No estoy seguro de hacer esto, chicos No, yo pego pego Bueno, me voy La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Así decía el bueno de Don Ramón, ¿eh? Ya me estoy arrepintiendo de esta broma, chicos Yo lo que estoy viendo es que hay muchísimas cosas para robar ¿Qué? No, robar también No, no Se están descontrolando, chicos ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira esto Tienen los cuadros de las coloridas Que les regalamos hace tiempo Y a ellas les encantaron Si desaparecieran Creo que sufrirían mucho Y vean todos estos colores El mueble Allá un televisor Vamos a robarnos el televisor Ah, eso sí está bueno ¿Te interesa para jugar? Sí, yo creo que sería la primera Pero un momento ¿Por qué no trajimos la herramienta? Pero bueno Y entonces ¿Con qué eruditos estoy contando yo? Ustedes tenían que traer cosas Para destomillar las cosas ¿No? ¡Qué bruto! ¡Fue calicero! ¿Sabes qué se me ocurre? ¿Qué? ¿Te acuerdas de las bromas Que ellas hicieron en las pantallas Y me hicieron Tu hicieron una imagen Para simular Que estaba rota la pantalla? Entonces Vamos a agarrar el televisor Y lo estrellamos Contra el piso No me parece que este chico Sea muy listo No, Yolo Hay que usar la aplicación De un protector de pantalla Rota Para que piensen Que está roto de verdad Bien pensado, Woody Qué bueno que a Panda Se le ocurrió Lo de romper el televisor Porque es que no trajimos Las herramientas Para bajar ese televisor Tan pesado de ahí, eh Si lo cargábamos Nos íbamos a chingar la espalda Bueno Vamos a movernos Vamos a trabajar Ok, entonces Digo Escúchenme Escúchenme antes Pero ¿Dónde vamos a esconder Los sofás muy grandes? Buena pregunta Yo creo que Afuera A la vuelta del pasillo Creo que aquí queda Aquí también Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra 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 Este apartamento Tiene que quedar Totalmente vacío Y lo bueno Es que no hay tantas cosas Y tampoco hay algo Así como pesadísimo Entonces Se nos va a hacer Un poquito fácil No hay que vaciar Todo esto Yo puedo Solo Nadie Que nadie Me acude Cosas de hombre Espera 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 Hay que decirle al sofá Que también es solo No, eso no se puede Panda ¿Cómo le vas a decir Un sofá Camina Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Yo puedo así Uno, dos, tres Sí, que estaba pesado Deberíamos que sacar La pesa Deberíamos que sacara 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 el comedor También No, porque no va a quedar nada No, porque no va a quedar nada Ah, pero vente no pesa Saca todo Saca todo A mesa, a ver Ah, no pesa tampoco Esto es una prueba Para que las coloridas Se den cuenta Que cuando se meten Con Yolo Aventuras Nada los detiene Chicos, deberíamos de ir Ahora con los padres Yo voy a grabar un segundo Yo voy a grabar una mía No, no, no 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 Bueno, no, no Este es apartamento nuevo Miren tanto espasco Pero esos maderos Son demasiado pesados Los otros están muy pesados Ni verga, eh Ay, miren lo que tenemos por acá Coloridas Coloridas son Me estoy divirtiendo Me lo llevo No, no No, no Ok, chicos Ya las coloridas Vienen a la casa Entonces Toca con dios ¿Dónde nos metemos? Tengo un efecto De pantalla rota Y miren cómo se ve Y no se ve No, carajo Imagínense cuando vean eso Y es un televisor que es gigante Causa mucha impresión Un puñetazo Un puñetazo Ok, estoy viendo Que ya lo hicimos muy bien Pero Falta lo principal Para completar Es la venganza La placa del millón ¿Dónde está? Si no, hasta aquí Debería estar En alguna de las habitaciones ¿Ah? Tenemos que encontrarla Y robarla ahora mismo A las habitaciones Síganme los dueños En qué lugar pusieran La placa del millón de suscriptores ¿Dónde estará? Sí, sí Desordenla Desordenla Sí, sí, sí Guerra de las almohadas El goce también Hay que voltear todo Ah, ah, ah Miren dónde está la placa Encontré la placa Bingo Anotación Miren esto Mi precioso La placa del millón de suscriptores De las coloridas Eso pasa cuando juegas con violaberturas E intentas un secuestro Te roban la placa Pero yo me puedo robar esto Sí, ya te lo robaste De mi parte Sí, que sí Uy, me está llamando hablando Aló, ¿qué pasó? Yolo, ¿me escuchas? Sí, ¿para qué me llamas? Iba caminando con las coloridas Y me tuve que echar para atrás Para llamar a Yolo Y decirle Mira, Yolo Que las coloridas van para allá Dale, escúndanse Y preparen la broma rápido Y eso fue lo que pasó Ya estamos De regreso Al apartamento Pero tú solo O las coloridas No, con las coloridas Vamos todos de regreso Escucha Yo traté de aguantarlas Todo lo que pude Pero ya se me acabaron Los chistascos Entonces Se tienen que esconder Y tengan todo listo Para cuando ellas lleguen Pero escóndanse Y cuando ellas lleguen Les damos la sorpresa Para grabar la grabación ¿Ya tienen las cámaras? Sí, sí Ya pusimos cámaras escondidas En toda la casa Incluso pusimos una en el pasillo Para captar cuando lleguen Nosotros nos vamos a esconder En el balcón del apartamento Sí, sí Vamos para allá Ok, chao Adiós Ay, Dios mío santo Vamos al balcón Por aquí, Mariana Pasa Vente, vente, vente Vente, papi Yo también Pero afuera hace frío Aquí hace mucho frío Hay que esperar que lleguen aquí Sí, está bien Esperaré Un par de chistacos Más tarde Ay, no, pero de verdad Gracias por esa cena Y por esa celebración La pasamos súper chévere Estaba de bonita Lo único es que Esos chistos de final De verdad Estuvieron No, no, no Para morirse Para morirse literalmente Sí, la reí Ay, por bien Ay, no mames Póli es la única La única que atende Póli es la que me manda Pidió la comida Está buenísimo Sí Póli es la única Que atende tus chistos Claro Sí Mira ¿Póli es la única Que atende tu chistos Sí Claro Puse ¿Póli es la única ¿Póli es la única que atende tu chistos Claro que sí ¿Por qué? ¿¿Sabiendo qué? Creo que amerita una investigación A fondo ¿Ya oye? Ay, sí Amiga Tenerte los chistos ¿Qué? ¡Pochitas! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es esta? ¿Qué es el divisor? ¡No! No, 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 no No, 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 no 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 ¿Por qué? No puedo creer No, no, no No, 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 no Debes creerme esta vez Miren esto, el cuarto está todo desordenado, nosotros me hemos dejado todo tendido Lo revolcaron todo Díganme que vieron eso Las cosas de valor, miremos las cosas de valor y llamamos a la policía Chica, la plata Ay no, no puede La plata del millón No puede ser verdad Es que no entiendo, el computador yo lo tengo allá, aquí está el otro computador O sea, solo se vienen a robar la plata Son los tipos de la otra vez Porque uno se roba nada Ay, vamos Esponjado y tierno Vámonos, vámonos, vámonos No, no, no Todo lo que hemos grabado, todo esto La gente que acaba de llegar, qué rabia No puede ser Vamos a la policía Ya vamos a la policía Está súper perturbador la verdad Oye, amor, no están los muebles, nuestros cuadros, la plata, o sea ¿Pero qué es eso? Son algunos de los ladrones que se trajeron un camión de moda, tratando de meter eso Esto es cosa seria ¿Estás llorando? Sí No, es que nos pasamos, crack Yo creo que hay que decirle No, sí No, sí Ay, pobrecitas están llorando Pero cuando ellos nos hicieron la broma a nosotros De que robaron nuestra casa Yo me asusté muchísimo Porque ahí estaba Ramoncito, Ricky, Polatanito Y si se hubiesen robado mis cervecitas, me hubiese muerto Así que Tienen que sufrir un poquito Vamos ahí, vamos a decidir ya Es que no aguanto, me estoy llorando también Mira, me llegó una nota de vos de Nando A ver qué dice Yolo, mira, me metí en el baño Para inviarte esta noche de amor Escucha Salgan ahora y díganle Porque están llorando mucho Me da lástima O sea, yo me quería llorar Ya está fuerte, salió rápido Me tuve que esconder en un baño Y decirle a Yolo que ya Que parara la broma Porque de verdad que Me dio mucha lástima O sea, no me gusta ver a las coloridas tristes Sí, no, aquí están llorando mucho Sí, vamos a decirles de una broma Que ya no hicieron sufrir a nosotros también Que ya no hicieron sufrir a nosotros también Pero no importa No, hay un momento Estoy llorando Sí Vamos, vamos, vamos Hay que hacerlo Justamente acababa de llegar la placa, imagínate Vámonos, vámonos Vámonos, yo no sé qué hacer No, yo sabía No tengo señal No, aquí no sé, cambiamos la cerradura Hola, hola ¿Qué? Es una broma Es una broma Porque siempre tenemos lo mismo ¿Dónde metieron los muebles? ¿Dónde estábamos? Los vendimos, los vendimos baratos Vértigo, está libre Haré como que no vi eso Los van a comprar nuevos Esto se lo merecen, chicas Mira, esa es la venganza de Marco Por haberlos dejado encerrados en el baño Sí, se acuerda Hace una eternidad Marco Esta mente no olvida, no olvida Eso está en mi mente Carajo, se olvidaron de mí Aún no supero que las coloridas me hayan dejado atado en ese baño Lo recuerdo como si fuera ayer A mí no se me olvida El retorno es bueno para las personas Ay, Marco, yo ni me acordaba de eso Yo pensé que había sido el mismo Ay, no Ya, chicas Vamos a cenar Vamos a cenar Vamos a cenar Vamos a celebrar y cenamos No, que celebramos La neta es una mamada esto, güey Una doble broma Se calaron los chistes cenando Tuvieron que aguantarnos Qué tragedia Yo ya tenía algunos puestos Tuve que fingir que me dio risa Así que al fin lo admites Chicas, la verdad es que los muebles estaban allá afuera De afuera sí pasamos por ahí ¿Y vieron lo del televisor? Sí No lo paba Vengan a la sala para explicarles lo del televisor No lo paba porque siempre se fue muy costoso Mira que habrá consecuencias Mira, chicas El televisor fue para el de la idea Colombia, creo que ustedes ya conocen esta broma Sí La verdad no lo sabemos desde el día que robamos el caso de su pueblo No, no, no No, no, no No, no, no Estas coloridas quieren hacerse de que la idea del televisor o de la pantalla rota es de ellas Claro que no En Yolo Aventuras y en los canales de los demás de nosotros O sea, ya hemos hecho esa broma Así que coloridas creo que le falta mucho camino por recorrer Exacto, ustedes se las copiaron de nosotros Sí Estas son muy anti creativos Ay, pero Marco, la verdad que hay un feliz de culpa por la vez que te dejamos encerrada Que no sabíamos que te hubiera afectado tanto Y que lo tuviste en tu corazón el rencor hasta este momento No me detesten Y a mí no me han quedado la verdad Bueno, el pasado es pasado, vamos a perdonar a todos por el colorido 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 En la sala de los cracks Entre un reto Verdad o reto Sí Tremenda idea ¿Ustedes no conocen la sala de los cracks? ¿De acuerdo? No, no sé Bueno entonces Si este video llega a 250 mil likes en menos de 24 horas Mañana vamos a jugar verdad o reto contra las coloridas Yolo Aventuras En la nueva sala de los cracks En el canal de cracks podrán ver eso de La remodelación de la sala ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona Nando! ¡Nando! ¡Hey! ¿Y Nando? ¿Y Lila? ¿Y Lila? ¿Y Lila? ¡Nando! Sí, fue una cosa ¡Hey! ¡Hey! ¡Nando! ¡Nando!